Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... ¡Generon! Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, estamos comenzando Jóvenes para los Jóvenes y hoy traemos un tema muy interesante aquí con los jóvenes que nos van a explicar sobre la puesta en escena de María Pacurí, así se llama, la zarzuela paraguaya, María Pacurí y aquí estamos hablando con los jóvenes que participan, que son del elenco y sobre todo nosotros mirando un poco los talentos de estos jóvenes que ellos lo ponen, no es que son los super profesionales, pero sin embargo actúan como super profesionales porque ellos también tienen otros encargos, ellos tienen otras profesiones, tienen otras actividades pero sin embargo el hobby del arte que es algo muy interesante La zarzuela siempre ustedes saben que lleva todas las partes que nosotros conocemos de todo lo que nosotros podemos poner en práctica y entonces vamos a conversar con estos jóvenes vamos a comenzar primero con el que está llevando adelante la obra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si te puedes presentar un poco ¿Qué tal Padre Víctor? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Mazó agradezco muchísimo la invitación antes que nada y como bien dijiste, la zarzuela paraguaya primero hay que recalcar el hecho de que es nuestra como lo dice el propio nombre, paraguaya y té y tenemos que estar orgullosos de ello porque no muchos países tienen zarzuela nace en España y acá tuvimos la suerte de tener a dos iluminados como Juan Carlos Moreno González que es el compositor de la música y Juan Manuel Frutos Pane que es el libretista de la obra o sea de María Pacurí de María Pacurí, así es no solamente de María Pacurí sino de cinco zarzuelas cinco zarzuelas la zarzuela se crea con la tejedora de Ñandutí que seguro la gente que está en su casa la conoce en 1956 luego se hace Coroshire en el 58 que ya hicimos esas dos y ahora vamos por nuestra tercera zarzuela María Pacurí que se estrenó en el 59 en la misma casa donde vamos a estar en el Teatro Municipal de Asunción qué espectacular bueno, vamos a seguir conociendo más detalles de aquí parece que ustedes saben demasiado porque sé, me quedo así en el aire no puedo hablar mucho de esto escuché mucho, me gusta también el arte y muchísimo también pero estos detalles aún no la próxima me invitan para participar también para hacer coro, danza hay un padre Juan acá en la obra si sabíamos que iría a participar te hubiésemos llamado también la verdadera padre Víctor de Moigua bueno, muy bien vamos entonces aquí a ver si podemos conocer tu nombre y qué vos estás representando aquí en este elenco en esta obra buenas padres yo soy Victoria Ávila y formo parte del coro de María Pacurí, ¿verdad? somos aproximadamente 30 30 en el coro en el coro, sí en el coro, sí y lo tuyo, ¿qué es? ¿qué parte? vos, tu voz, ¿qué es? yo soy soprano y canto con los sopranos a la cuenta y nosotros veo soprano solista también y puede ser pero en esta hora en el futuro en el futuro en esta hora no te descalificas no no, no, no muy bien porque aquí están todos los más bales ¿verdad? sí el coro tenemos canciones solo de coro, ¿verdad? y también cantamos con los solistas con María Pacurí con Rubén y con los demás solistas o sea, con todo bueno, vamos a ir presentándonos y después hablando más del tema tu nombre buenas mi nombre es María Teresa Jiménez yo formo parte del elenco mi papel es el papel de Luisa que es uno de los papeles un poco más importantes en lo que va de la historia de la obra del argumento entonces ya van a conocer más después ¿y vos como profesión qué vos sos? yo soy auxiliar de profesora parvularia ¿parvularia? parvularia qué espectacular así que ¿y cómo viniste a parar aquí en la obra esta? bueno, yo me confirmé acá en la parroquia María Auxiliadora en el 2012 y luego de eso me quedé como animadora catequista al año siguiente ya y fue cuando también vino nuestro querido amigo José Mazó y nos trajo toda esta propuesta de hacer la sensuela nos entusiasmó a todos y fue donde empezamos todo este claro hasta amigo él me entusiasmó para que se pueda hacer esta obra ¿verdad? hasta a mí que a mí me entusiasme ya es difícil ¿verdad? que yo me entusiasme bueno vamos a hablar aquí con el compañero también tu nombre ¿cómo estás? yo soy Arelis Fram voy a estar representando el papel de Rubén en esta obra y bueno afrontando este compromiso con muchísimas responsabilidades siendo que es una de las arzuelas más conocidas ¿verdad? de todas las arzuelas que se hicieron en el Paraguay ¿verdad? en serio una de las más taquilleras también fue interpretada por cantantes de muy alto nivel en su época como yo me siento con la responsabilidad tremenda de interpretar un papel que cantó Oscar Rubén Paraguayo explícame porque yo mira estoy así ojo cerrado y texna yo voy a ir a verla a usted yo voy a ir a verla a usted porque quiero entrar en esta área y después le voy a quitar su puesto estoy quitando su puesto Rubén lo que pasa es que yo tengo un tema así muy puntual con el señor Oscar Barreto Paraguayo porque mi abuela era como su fan en serio mi abuela me decía Oscar Barreto era un cantante y siempre desde chiquitito me hizo escuchar las canciones interpretadas por él entonces para mí hoy yo siendo un joven de 25 años que le escuché casi toda mi vida a este señor Oscar Barreto Paraguayo que interpretó el papel de Rubén en la primera María Pacurí entonces es una relación como cuando empezó mi carrera como cantando desde chiquitito yo empecé con el folclore cantando folclore y entonces mis abuelos siempre fueron tenían una parrillada también en la avenida Quinta Rincón Guaraní por ahí si la gente conoce lo más viejito y desde ahí seguramente ya se me prendió y si te veía vos cantar en esa allí me dicen que la primera que yo piso en un escenario fue en el Rincón Guaraní yo tenía 3 años y dice que yo solito me fui y me subí en el escenario y empecé a cantar el rey el rey y así fue como empezó mi carrera artística y ahí no paré más en serio y Rubén qué es lo que hace esa figura bueno y Rubén sería prácticamente el galán de la obra en realidad no quiero dar mucho detalle para que la gente se vaya a ver la obra en realidad sí es un personaje muy musical que canta muchísimo es un personaje buenísimo un desafío tremendo quién era el que cantaba el famoso Oscar Barreto Aguayo Oscar Barreto Aguayo y vos hay en YouTube o donde sea para verle a este vos miraste algo para instar mi abuela me hacía escuchar en cassettes cuando yo era chico y de ahí ya le conocía a Oscar Barreto o sea conocía su voz entonces después en YouTube pero hay muy poco material hay unas cuantas dos o tres canciones de él o sea que hay que rebuscarse demasiado para poder escucharle a Oscar Barreto claro bueno entonces estamos así jóvenes para los jóvenes en familia sabemos verdad nosotros siempre agradecemos a todos los que nos apoyan a nuestros auspiciantes también a todas las personas a todas las familias que siempre están acompañándonos en jóvenes para los jóvenes en familia saben que nuestro objetivo principal es evangelizar pero la evangelización significa todo yo entre bambalinas justamente le preguntaba pero hacía un pedido irónicamente a los jóvenes esto pido vale realmente para transmitir la fe o esto es una cosa separada directamente de la religión ellos cayeron como gatos siempre caen como dicen los gatos como caen siempre parados o sea la respuesta positiva estos son elementos maravillosos importantísimos que querida familia y querido joven nosotros tenemos que hacer siempre esta es la forma como a través de los talentos a través del arte nosotros encontramos verdaderamente a Dios porque Dios nos ha dado estos talentos Dios nos ha regalado lo importante es descubrirlo sacarlo y ofrecer verdad porque esto es lo que nosotros hacemos ofrecer a la sociedad ofrecer a los demás como decía San Juan Bosco Dios nos puso en este mundo para los demás muy bien vamos entonces a un corte y volvemos enseguida con estos jóvenes para conocer más sobre la obra María Pacurí y volvemos volvemos con más jóvenes para los jóvenes estamos entonces aquí hablando con este elenco que está por presentar la obra María Pacurí y ahora tenemos aquí otros dos jóvenes que se han integrado en este momento primero a ver si se presentan un poquitito y después hacemos algún diálogo con ustedes bien me presento soy Coqui del Valle actor docente y bueno estoy aquí en el grupo haciendo y cuál es tu papel Coqui bueno yo hago el papel de Sofanor Sofanor es un hacendado que está vestido lo de hacendado y cuánto ganado tenés ahí contigo no se sabe hasta para compartir en serio bueno entonces mi papel es un poquito un hacendado que tiene tierras donde se cosecha algodón y tiene gente que está a su cargo ya bueno vamos por aquí también la presentación tu nombre y cuál es tu profesión también si hay que tener alguna profesión por ahí porque parece que todos son amateur aquí vamos a ver los profesionales bueno vamos a escuchar bueno qué tal yo soy Duda Struck y soy actor estoy actuando hace ocho años terminé la carrera de actuación en 2013 y nada ya estuve participando en una zarzuela anterior con este grupo el grupo fenomenal y ahora en María Pacurí voy a interpretar a Padre Juan el Padre Juan te voy a sacar tus puestos vamos a pasar después a algunos tips pero yo no soy así como un actor profesional bueno hace rato nosotros estábamos diciendo justamente que veíamos aquí los jóvenes que sin ser profesionales sin embargo hacen un camino pero con toda profesionalidad pero aquí en este caso tenemos a dos que son profesionales verdad y entonces es lindo eso porque ellos van enseñando a otros jóvenes justamente nuestro programa es jóvenes para los jóvenes en familia verdad o sea el joven que llega a transmitir y el joven que puede llegar mucho más al otro joven y aquí a través del arte a través de esta puesta en escena que también van a hacer ellos dentro de poco bueno a ver Padre Juan decir un poquitito que es lo que hace el Padre Juan ahí dentro de la obra no cuentes todo para que podamos ir a ver y que no nos cuente toda la película verdad bueno el Padre Juan va a ser más bien el mediador y el que va a estar metiéndose en cada en cada una de las escenas para poder llevar siempre hacia su objetivo el Padre Juan quiere mantener siempre todo lo que sea en alto a la iglesia y a alguno que se quiere desviar entonces como que le estira un poquito la oreja tiene sus métodos y es muy astuto porque sabe cómo llegar a cada uno de los personajes que tienen sus particularidades y los países de ahora pero son así o somos así o no o mucho que imitar mucho que imitar no querés decime después entonces decime mi oído a ver si hago así la metodología bueno vamos a seguir un poco contigo sobre esta cuestión de la puesta en escena o sea vos como lo que llegaste aquí vos dijiste que sos maestra parularia verdad y como es que te enteraste vos de donde que tenés que ver aquí con los salesianos en este sentido bueno primeramente luego desde el preescolar hasta el último año del colegio estuve en el colegio monseñor lasaña así que formación salesiana tuve desde la cuna más o menos y ahí te ha practicado poco de teatro canto, danza o no canto y danza puede ser teatro la verdad que ahora recién la oportunidad ahora te estás inaugurando exactamente y que te gusta más canto, danza y teatro que te gusta más no, el canto el canto el canto así vos tocás guitarra no, no, canto canto me gustaría ejecutar algún que otro instrumento pero ya bueno yo a todo te lo voy a invitar para el año que viene para el festival que siempre hacemos mario auxiliadora este año no te he visto en cámara muy bien y vamos a pasar un poco aquí y vos como tu relación un poco con el grupo con el elenco aquí como llegaste y que es lo que realmente estás descubriendo también en este proceso y bueno yo llegué aquí audicionando me gané mi lugar en el coro y como todos los que estamos aquí en este maravilloso elenco que tenemos 30 me dijiste solo en el coro más o menos sí 30 y que me dijiste audicionando como va eso se hizo primero un concurso un llamamiento exactamente un casting para elegir a los miembros del coro y qué tal ese casting o sea muchos participaron o tuvieron que llamar los retos y quedaron cualquiera no vaya o vinieron mucho vinieron muchas personas y quedaron los mejores obviamente quedamos los mejores ahí está así tiene que ser vos no podés decir quedaron los mejores quedamos estamos bueno y tu experiencia justamente en este camino que ustedes están haciendo y vos encontrándote con este grupo qué tal verdaderamente se forma una familia ustedes porque al final son jóvenes para los jóvenes también aquí verdad como están trabajando no y si somos una familia María Pacurín ya es una familia que ya estaba luego formada de las zarzuelas de antes y ahora que nos sumamos digamos los nuevos una familia muy muy buena y de dónde viene viene de todas partes aquí de la de Asunción de San Lorenzo de Fernando de dónde tenemos gente de muchos lugares ya ya realmente de los alrededores una venezolana por ejemplo es venezolana sí está una niña que es venezolana tiene solo tres añitos pero está en el coro está también en el coro está también en el coro mira qué lindo entonces ya nos volvemos internacionales entonces bueno qué lindo bueno y vos Coqui cómo llegaste aquí cómo es esta experiencia porque vos dijiste que sos de teatro luego o sea estás camino como actor ¿verdad? exactamente yo soy actor profesional para teatro y bueno vos terminaste ya Coqui tu carrera de actor terminé 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 carrera de actuación y también de dirección de atrás ¿en serio? y ahora bueno estoy incursionando en los grupos que se van formando como este por ejemplo que es fenomenal como ya dijo una compañera toda una familia realmente pero en esta oportunidad no es que vos estás haciendo del que direccionas al grupo vos más bien como actor directamente yo hago lo que dice el director y no le quiere corregir al otro director y eso no, no, no se respetan el director así qué espectacular eso se sabe como nosotros cuando dice lo vivo silencio y hacer lo que hay que hacer qué espectacular eso y bueno muy contento de estar aquí también por medio de un casting también llegamos todos aquí ¿verdad? castigo seleccionado ya estamos aquí disfrutando realmente ya a esta altura primero cuesta en serio cuesta comenzar los ensayos aprender las letras pero una vez que ya estamos en ritmo y estamos ya con con las puestas prácticamente ensayadas ya esto es una diversión eso que dijiste que al comienzo cuesta o sea para un autor profesional ya como un actor que está siempre ya sobre tablas ¿cuál sería qué es lo que más le cuesta uno cuando comienza algo nuevo? y lo que cuesta de repente es conocerle a la gente nueva ¿verdad? ver o sea ¿con quién actuás? por supuesto entonces vos ves las distintas maneras de actuación y eso tiene que ir encastrada a lo que vos ya traes adquirido y bueno y después eso se va haciendo como un complemento tres preguntas te voy a hacer sobre eso primero claro porque vos estás diciendo está el director que te tiene que decir no quiero que actúes así quiero que hagas así ¿verdad? después estás diciendo el relacionamiento del otro con quien vos actúas porque evite que vos le veas al otro y cómo voy a actuar con la otra persona porque eso pues nos bloquea un poco también o nos abre ¿verdad? y después lo tuyo o sea lo que yo sé director el otro y yo ¿cómo eso combinas entonces? yo creo que todo se va dando en relación a la humildad o sea uno trae sus conocimientos uno acepta las propuestas del director uno le acepta al compañero como es y se enriquece del compañero cuando uno actúa uno observa mucho claro y le enriquece lo que el otro le está dando claro porque cuando se actúa se actúa para el compañero claro no tanto para la gente que vaya a ver lo que la gente ve es lo que están disfrutando los compañeros ah ya ese actuar para el compañero es realmente un placer y ese es el complemento necesario para que una obra vaya para arriba claro y aquí entonces vos como hacendado ya estás ya de santo a ver qué tal mira que yo soy concesionero hijo de hacendado y toda esa gente entonces más o menos conozco como son los hacendados es esa bueno y lo tuyo propio como vos pones ahí lo tuyo propio o sea en una escena así como el actor que es profesional mira todo ese conjunto director relación con el otro y después mete su carga personal y de hecho que hay una construcción de personaje o sea uno va estudiando el personaje uno va viendo de cómo es un hacendadero verdad qué es lo que le pide el papel y eso lo va encarnando entonces eso es lo que va a poner en escena va a poner en puesta y entonces eso es lo que la gente va a ir a ver después no vaya a ver a Coqui claro vaya a ver a Don Sofanor que está en pleno acto verdad ahí claro en la Salsula María bueno vamos a poner al país Juan porque me interesa aquí de los países ya que Juan aquí claro me tiene que decir cómo es la misma pregunta te quiero hacer lo que aquí dijimos un poco a Coqui o sea lo tuyo personal dentro de este personaje porque vos obvio sos para ahí fuiste seminarista hay que ver yo te voy a mirar te voy a mirar cómo te vas bueno y después la relación verdad o sea con la gente también cuando te encontrás de repente verdad y lo que te pide el director justamente es como dice Coqui verdad es toda una construcción de un personaje nunca hice un personaje de padre de cura una presión acá estar contigo padre ahora voy a controlar yo voy a mirar muy fiscalizado acá fiscalizado pero es justamente trabajar con el guion trabajar con experiencias de campo o sea yo por ejemplo me remonté a mi círculo familiar en donde mi abuela mis abuelos me decían de que el cura en el pueblo era quien mediaba y era a quien se le escuchaba o sea y Don Sofanor es el hacendado pero por más que sea el señor también le hace caso al cura al padre porque él es la guía de cierto pueblo claro y todo eso entonces fui incorporando y después también leyendo el guion menos mal Juan ya te digo yo ya soy es Juana menos mal que yo le tenía a tu abuela el famoso para I más I exactamente eso fue lo que ella utilizó había problema de familia había problema y era y ya dice eso se toma que bueno yo voy a tener que aprender de eso para ir entonces voy a mirar bien y más ahí bueno estamos entonces así con jóvenes para los jóvenes en familia agradecidos a estos jóvenes que vienen a compartir con nosotros y sobre todo que entusiasman y nos entusiasman a todos a la familia y a los otros jóvenes también explotar los valores estas riquezas tan lindas que Dios ha puesto nuestra vida en nuestro corazón volvemos enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia y y y y y y Buenos días, María Capulín. ¿Cómo estás, mi hija? ¿Qué bien? ¿Y usted? Yo siempre estoy bien. ¿Y tú, chispa? Y volvemos, volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. Estamos siempre aquí en el salón de la parroquia María Auxiliadora y Santuario. Estos jóvenes que con gran entusiasmo se están preparando ya para la presentación de María Pacurín. Y aquí tenemos a dos profesionales, ¿verdad? Que nos quieren contar un poco y sobre todo animar también a las familias, animar también a los jóvenes. Porque aquí le tenemos, bueno, es mejor que vos mismo te presentes, tu nombre. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Olmedo, soy actor y director docente dentro del área de teatro. Y bien, estamos acá como para responder a las preguntas. ¿Cómo llegaste, Cristian, aquí? ¿Cómo te invitaron para manejar un poco? Porque esta zarzuela es espectacular. Claro. Para ser artista yo creo que hay que tener un poco de persistencia y caraduras. Y justamente dentro de ese tramo de cosas, sería casi como que la segunda apuesta de la parroquia María Auxiliadora, de alguna manera. Fui más como oyente apuntador del libreto. Entiendo. Luego vieron de alguna manera mi potencial. Ah, ¿sí? Fui en aquella vez hace cuatro años aproximadamente uno de los personajes, Sofanor. Y a partir de ahí, algunos talleres acá dentro de la parroquia justamente para los jóvenes, la gente interesada que quería participar en ese taller. Sí. Y nada, y a partir de ahí también las siguientes puestas que tuvo la parroquia. O sea que aquí en la parroquia ya hicieron luego ya todo un taller, ¿verdad? Un taller, un proceso también de creación, de preparación para gente interesada en la actuación. Y decime un poco, Cristian, en este sentido, este proceso, ¿para quiénes? O sea, ¿quiénes son los jóvenes que pueden venir? ¿Quiénes son los jóvenes que pueden hacer esta incursión en el teatro como para llegar a ser como actor, verdad? Yo soy, es una opinión muy particular, muy personal mía, de que los seres humanos somos, tenemos muchas necesidades. Se habla mucho de la necesidad de la seguridad, la alimentación, el afecto y todo lo demás. Pero nunca o poco se habla del tema de la necesidad de expresión. Ya. Los seres humanos somos expresivos por naturaleza y por tanto existe esa necesidad y la manifestamos, qué sé yo, la escritura, en el canto, en la danza y demás. Entonces, cuando uno logra de alguna manera entender eso y tiene como una cierta claridad y participa en algún taller, luego lo que le, o sea, para sostener a aquello que tiene que ver con una cosa más de decisión, más de, qué sé yo, solvencia en ese sentido, dedicarle tiempo, verdad, y poder de alguna manera decirlo, trazarse objetivo y trazarse metas al respecto. O sea, ¿te parece, Cristian, que se aprende, pico, se aprende? O sea, el joven aprende. Claro. Porque, ¿sabes qué? Yo te iba a preguntar esto y medio así, medio zafado eso, pero parece que el paraguayo es medio tímido. Puede ser que es difícil soltarse o llega. Llega, llega. Una vez que uno justamente le encuentre el lado expresivo correcto, que puede ser del lado musical, del lado de la poesía, del lado de ahí de alguna manera poder implementar todo eso, pero para la interpretación, para la creación, yo creo que es un buen elemento de hecho. O sea, el potencial de un paraguayo en el arte, ¿te parece que se puede comparar, no sé, por ejemplo, como estos países de primer mundo, por ejemplo, Italia, que dice que es número uno en cuanto a expresión, por ejemplo. Sí, no, en el paraguayo, por ejemplo, ¿pueden llegar a ese nivel? Claro, por supuesto, por supuesto, ya si ahí vamos. ¿En serio? Lo que, claro, acá no hay toda una industria, solo que una cosa bien lenta todavía, ¿verdad? Pero está ahí, o sea, no es así. O sea, como potencial, se puede. Como potencial, se puede. ¿Vos te animas a hacer algo así? Por supuesto. ¿Vas a lograrlo? Claro que sí. Claro que sí. Espectacular, Cristian. Bueno, vamos primero aquí con Eduardo, ¿verdad? Eduardo ya está luego con nosotros. Que va a representar, ¿verdad? A el padre Juan, nos decía. Vos, en este sentido, la potencialidad, porque vos también, como actor, ves y trabajás, ¿verdad? Con estos jóvenes. ¿Cómo vos le ves? Esa misma pregunta que yo le estaba haciendo recién aquí a Cristian. Al joven que viene, al joven que es amateur primero, ¿verdad? Pero que después quiere entrar y se entusiasma. ¿Qué vos le dirías? Porque aquí hay mucha familia que está viendo y muchos jóvenes también. Ay, sobre todo que se anime, que justamente a mí particularmente me pasó algo similar. En la familia como que me orientaron hacia ciencias económicas y en algún momento siempre descubrí qué es lo que va orientado para vos, cuál es tu vocación. Y yo decidí, al entrar en la carrera de Economía, también entrar en la carrera de Actuación. Y hoy día me recibí en la carrera de Actuación porque era mi vocación, era mi pasión, era lo que realmente me movía. Y cuando encontraste ese punto te das cuenta por muchos detalles. Yo me di cuenta porque empecé a hacer un taller con profesionales, todos eran actores o eran docentes y era el taller hasta las 11 de la noche. Y yo tenía que ir de Asunción hasta Capiatá, como sea, porque no había bus, no había nada. Y cuando hice ese sacrificio, todos los días me di cuenta de que era lo mío, a que yo estaba dispuesto a... O sea, vos eras capaz de hacer eso porque te gustaba entonces. Claro, era lo que me movía realmente. Exactamente. Y claro, después en la carrera de Actuación, ya sea en ensayos o en obras profesionales, ya tenés otros sacrificios a los que te estabas aventurando. Y vos decís, si soy capaz de agarrar este sacrificio y continuar y continuar, es lo tuyo. Y eso fue lo que yo me di cuenta. Qué espectacular. Muy bien. Yo, Cristian, quisiera preguntarte otra cosa. Con respecto a la actualidad nuestra, ¿hay lugares donde se está, vos como docente, como profesor, como director, lugares donde están haciendo puestas en escena también, enseñando a otros jóvenes al teatro? Digamos que con este boom del cine ayuda un poco a que la expansión de la enseñanza, de la actuación en teatro sea un poco más constante. Tenemos escuelas acá en Asunción, en el interior sobre todo, que se van desarrollando, habrá, espacios. Muchas veces son talleres, ¿verdad? Pero sí hay escuelas también de formación con reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Entonces hay una variedad. Yo le recomiendo en ese sentido a la gente que todavía va iniciando y todavía no va, está como que en duda. Iniciar primero con talleres. Talleres, talleres. No seguir la carrera que mayormente tiene un promedio de tres años. Ya. En los talleres uno se va a dar cuenta, eso es lo que decía el compañero, ¿verdad? Decir es lo suyo o no es lo suyo. ¿Verdad? Porque uno desde lejos es una cosa de salir y hacer algo e imitarlo nomás. Claro. Es como cualquier otra profesión en la que tendrás que invertir mucho sacrificio y sobre todo mucho estudio. Ya. ¿Verdad? Porque estamos hablando de expresar lo que expresa el ser humano y eso hay que tomarlo en serio. Claro, claro. Profetizar significa casi como entrar en un aspecto ya científico de poder entender ciertos conceptos, ¿verdad? Podríamos hacer en la parroquia María Auxiliadora otro taller como hiciste antes. Así mismo. ¿Se podría? Sí, puede. Bueno, chato hecho. Entonces vamos a ir viendo entonces, estamos en Jóvenes para los Jóvenes. Siempre es la propuesta para que nuestras familias tengan algo que ofrecer también a sus hijos, acompañarles verdaderamente. Cuando los jóvenes están solos, buscan ellos algo que hacer. Y algunas veces hacen otra cosa, se van a la droga, se van al huiroreí. Sin embargo, estas son cosas maravillosas, ¿verdad? Y bueno, vamos a pensar un poco aquí con Cristian también, a ver si desde nuestra parroquia María Auxiliadora y Santuario volvemos a habilitar a hacer cosas con el oratorio festivo salesiano, etcétera, volver a abrir eso y que los jóvenes hagan un camino, puedan sacar desde adentro toda esa potencialidad y esa fuerza que tienen, ¿verdad? Y ya, porque es un regalo tan lindo, es un regalo de Dios. Bueno, volvemos entonces enseguida después de la pausa con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y volvemos, volvemos, volvemos con Jóvenes para los Jóvenes. Estamos aquí entonces, ahora se dieron cuenta que en cada bloque fuimos cambiando de personaje prácticamente. ¿Por qué? Porque es un elenco de más de 80 personas que están trabajando en esta puesta en escena de María Pacurí. Bueno, vamos a escuchar un poco, ellas mismas se van a presentar y qué es lo que están haciendo dentro de este elenco. Vamos a comenzar aquí a la derecha. Buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, ¿verdad? Hola, yo soy la profesora Jessica Arias, soy la encargada del elenco de danzas de esta obra y soy la encargada de toda la parte escenográfica y de utilería. Utilería, ¿eh? Útil. Útil, todo lo que vamos a usar. Útil para la gente. Bueno, decime un poquitito, antes de pasarle todavía y presentar ahí a las otras que están dentro del elenco, decime un poquitito, ¿cómo esta inspiración, verdad? O sea, ¿en qué consiste esta coreografía sobre todo? O sea, ¿vos cómo preparás? ¿Es algo que vos te inspirás nomás o ya viene un libretito que sí o sí tiene que haber tal y tal cosa? Bueno, en la coreografía es un poco más libre, es más amplio esto. Sí está el libreto, está la música totalmente escrita, está el guión hablado totalmente escrito, la coreografía no. La coreografía no, solamente tenemos las partituras, ¿verdad? Y el maestro de orquesta que lleva eso a convierte en música. Las coreografías tratamos de hacer lo más folclórico, lo más popular posible, lo más naturalmente posible. Tratamos, hay algunas polcas, hay guaranias y hay un poco de habanera. Habanera así como que nosotros estamos menos acostumbrados a utilizar. Habanera, ¿de dónde? ¿Es paraguayo, vio? Habanera. Habanera, paraguaya, sí. ¿En serio, vio? Por supuesto. ¿Añezas yunas ahí, la gente? Sí, sí, se escucha. ¿Añezas yunas ahí, la gente? Sí, sí, sí. Hace bastante tiempo que no se escucha y no se crea más. Tú vas a tener que escuchar bien porque yo voy a ir a mirar y no voy a ir a mirar, quiero verles. Nos viene, claro, todo de Europa, ¿verdad? Pero cuando llegó al Paraguay, en aquella época, ¿verdad? Nuestros músicos, nuestros compositores y también el pueblo agarró como suyo y convirtió, le dio su toque, ¿verdad? La habanera paraguaya. Entonces, un rescate también que estamos haciendo. Estudiamos mucho, leemos, preguntamos para no meter la pata, ¿verdad? Y así coreografiar lo más puro posible. En cuanto a vestuarios también, ¿verdad? Tratamos de rescatar. Ahora, hoy las chicas, los muchachos están... Ah, eso te iba a preguntar. El vestuario también vos tenés que pensarlo para mandar a hacer la ropa. Así mismo. Todo, todo, todo. Todo. Ya, o sea, que es una inspiración. Es una locura, sí. Bueno, pero una vez que eso ya está, las repeticiones después ya irán así, a no ser que por ahí amanece un día y decís, vamos a cambiar todito de nuevo, ¿o no? Y cada puesta en escena es única. Como el pintor, el que pinta un cuadro, es único, no va a repetir, no se repite. No me diga. Entonces, ¿tengo que ir a las tres puestas? No, está puesta en escena, por supuesto, claro, claro, ya está trabajado. Si el año que viene queremos volver a hacer, cambiamos todo. Entiendo, entiendo. Acá puesta en escena quiere decir, se puede repetir diez veces, pero con eso que hicieron para ese año. Ahora. Ahora. Esto sí, así vimos. Bueno, muy bien, así le agradecemos. Vamos un poquitito más ahí, tu nombre y qué es lo que vos haces dentro de este elenco. Buenas tardes, soy Araceli Zanabria, soy parte del elenco de María Pacurí, soy una de las bailarinas que participa este año de esta obra. Y ahí, como bailarina, ¿quién es la directora? La profesora Jessica. La profesora Jessica, ¿verdad? Bueno, o sea, ella les dirige un poquitito. Y qué es lo que vos pones de tu parte, qué es lo que vos expresás allí, qué es lo que se expresa a través, no sé, de la danza, de lo que ustedes tienen que ahí demostrar. Y una de las cosas que aporto es el sacrificio, porque ir a cada ensayo es un sacrificio, un sacrificio y en la danza tratamos de, o sea, de mi parte, de transmitir lo que es lo nuestro. Porque muchas personas no valoran lo que es la cultura y creo que... ¿Vos siempre te gustaba la cultura paraguaya? ¿O ahora nomás que estás...? La verdad, siendo sincera, antes no me ha gustado. ¿No te gustó? No, es que la profesora Jessica es textiva. ¿De hace cuánto que vos estás con esto? Hace bastante tiempo, hace siete años. ¿Siete años? Sí, y puedo decir de que... Dice que a las mujeres, no hay que preguntarle la edad, pero si hace siete años, ¿cuántos años comenzaste? Que te gustó hace siete años. Entonces, ¿qué? ¿Era niñita, jovencita, adolescente? Y estaba ahí en la estafada... De la adolescencia. Sí. ¿Hasta ahí no te gustaba? Hasta ahí no te gustaba. Y ahora ya comienza a gustarte o ya te gusta luego? Ya me gusta porque conozco. Pero, ¿estás estudiando vos también eso o no? Estoy estudiando, sí. ¿Estás estudiando en una academia? Sí, claro. A eso me refiero. Nos dan todo trabajo, tenemos que saber cada autor paraguayo de los recopiladores de la danza. Así que no solamente bailamos, sino que también. Ya, no solamente la danza, sino que también la parte teórica. Bueno, muy bien. Vamos a pasar un poco de este lado a ver tu nombre. ¿Y qué es lo que vos hacés aquí en esta...? Yo soy Maraceli González y soy parte del lego de baile de María Pacuría. Ya. ¿Hacés entonces eso? Sí. ¿En serio? Bueno, ¿y qué tal esa escena ahí linda? Sí. Es también mucho sacrificio y tenés que, si te gusta, te vas a esforzar para poder lograr estar ahí siempre. O sea, ¿te gusta entonces a vos? Por eso es que estás todavía hasta ahora. Sí, hasta qué hora ensayan. ¿Hasta qué hora ensayan? ¿De qué hora, qué hora ensayan? Y depende de los días. Los domingos son a la mañana y los entresemanos son a la noche. ¿Y de ahí se van a la misa o después de la misa se van al baile? Y cada uno se encarga. Cada uno, cada uno. A la profesora le voy a castigar, Gina. Porque es domingo y no le llevan a la misa. Entresemanos. ¿Pero no tienen que ir a la misa? Las entresemanos son hasta las 10. ¿Hasta las 10 de la noche? Sí. A la cuenta. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Estoy en el colegio. ¿Estás en el colegio? Sí. ¿Qué curso estás? Primer año. ¿Primer año ya? Ah, mirá, dos añitos más y terminás ya. Sí. Jovencita son entonces. ¿Y te gusta bailar también a vos? Sí, me gusta mucho. ¿Y estás en la misma academia? Sí, todas estamos en la misma academia. Qué lindo, Che. Bueno, entonces Jessica. Aquí tenemos dos Jessica. Yo digo Jessica y ya está Jessica. Bueno, Araceli. Araceli. Ah, vos sos Jessica. Exactamente, la verdad. Y vos, a ver, un varón aquí con la danza. ¿Qué tal, Che, con los varones de la danza? Y estamos ahí en la lucha. ¿En serio? Y hay muchos varones que quieren danzar o no tanto. Claro, hay muchos. La música para huayque. Que procuran por llevar la cultura. Ya. ¿Y qué es lo que se aprende? Vos, por ejemplo, ¿qué aprendes? ¿Vos estás haciendo en la academia también? No, no. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional. Ya. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en danza. Ah, estás en licenciatura en danza. Ya hice mis estudios en una academia de danza. Ah, insiste ya. Estoy enfocándome en todo lo que es la danza. Docente ya sos, entonces. Claro. Qué espectacular. Bueno, ¿y qué tal esto? Entonces, si vos vas a evaluar un poco y vas a mirar, ¿verdad? Todo lo que ustedes están preparando y todo lo que ustedes están haciendo para esta puesta en escena de María Pacurí. Y para mí es una experiencia única. María Pacurí es una de las zarzuelas más conocidas, más del mundo, de Paraguay. ¿En serio? Es una de las mejores. Y para mí es una experiencia nueva. Y más que nada lo disfruto conociendo a personas nuevas, no solamente en el ámbito de la danza, sino en el ámbito del canto, de la actuación. Ya. Todo un elenco. Y vos como docente, ¿dónde lo que estás enseñando? ¿En la universidad? ¿En el colegio? Yo enseño en algunas academias de danza. En academia, ¿verdad? Sí, en la academia de danza. O sea, directamente la parte práctica del danzar, etcétera, etcétera. Y en la academia, ¿qué enseñas vos? O sea, ¿qué es lo que vos sabés? ¿Cuál es tu fuerte? Yo, mi fuerte es el folclore. El folclore argentino y el folclore paraguayo, por así decirlo. La parte del caballero. O sea, yo me encargo de enseñar los pasos que realizan los caballeros, cuál es la técnica, cuál es el movimiento. Sí. Pero ustedes aprenden un poco de todo, ¿verdad? Claro, claro. Siempre. Aprendemos de todo. Por ejemplo, yo ahora estoy queriendo danzar lo que se danza en Israel, por ejemplo. La danza de Israel. ¿Me podrías enseñar? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué no? Sí, usted. Vean, entonces, así, cuando enseñábamos los cursos bíblicos, te voy a llamar a vos para que le hagas danzar ahí todos los salvos. Sin problema, sin problema. Sin problema. Qué espectacular. Bueno, entonces, estamos así con estos jóvenes. Estamos aquí con los que van a poner puesta en escena, ¿verdad? De María Pacurí, ya dentro de poco. Y nosotros, como siempre, en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, queremos dejar ese mensaje tan importante desde la palabra de Dios. Y en esta oportunidad lo vamos a tomar del Salmo 150. Lo que nos dice este Salmo dice así, alaben a Dios en su santuario, dancen y alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo con su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laudes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Bueno, esta es la gran maravilla y la grandeza que sale del corazón, del hombre, del joven y de la familia también. Alabar a Dios a través de los talentos, alabar a Dios y engrandecer a Dios en su inmensa grandeza, porque es lo que hemos recibido de Dios. Y es eso mismo lo que jóvenes para otros jóvenes quieren ofrecer. Entonces invitamos también a las familias, invitamos a los papás, a las mamás, que se entusiasmen. Y es la forma como tenemos que alabar a Dios en una buena formación y educación de nuestros hijos. Hacer que ellos saquen de adentro todo lo que tienen como valor en el corazón, lo que tienen de valor y de talento en lo más profundo de su vida. Entonces así nos vamos despidiendo de ustedes, queridos jóvenes, querida familia. Una vez más en este domingo hemos compartido aquí con este elenco, María Pacurí, una zarzuela paraguaya maravillosa, a la que todos, todos, todos estamos invitados a participar y a ver. Y sobre todo a sacar los valores que son los más importantes. Y así nos despedimos con la bendición siempre de parte del Señor, que descienda sobre el corazón y la vida de cada familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y muy buenas tardes a todos y buen domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... Con los auspicios de...